Bueno mi gente, al menos 100 personas están siendo depuradas en estos momentos en la Fiscalía de Santiago por supuestos vínculos con la Operación Discovery en contra de Cibercrimen Transnacional. Para poder interrogar a esa cantidad de personas, las autoridades habilitaron varias áreas alterna a la carcelita del Palacio de Justicia informaron fuentes del Ministerio Público. El grupo fue detenido este miércoles durante allanamientos realizados de manera simultánea en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata. Por ahí tengo conocimiento que hasta en Nueva York señores, la Operación Discovery llegó hasta allá. Durante los operativos fueron incautados decenas de vehículos de lujos, así como computadoras personales y otros artículos de valor. Aquí están viendo en pantalla un sinnúmero de prendas, porque son igualados también, ni los artistas, ellos quieren ser artistas. Miren esa prenda señores, miren esos anillos, los reloj, una cantidad de dólares. Según informaciones se le incautó unos 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos dominicanos en efectivo. Los vehículos son algunos 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos. Señores, estos chiperos operaban en call center, pero estos call center lo utilizaban para sustraer identidades de los americanos que cayeron 100 norteamericanos robándole sus identidades y así sucesivamente. Ellos operaban en call center, tenían en Santiago, en La Vega y en Puerto Plata. Señores, todo lo tenían calculado. Así que se acabaron los millones de la dicoteca, como dice aquí el artista Rochi RD. Se acabó el cancito ya de los pisa muebles, de los compra wiki, los botamoé, los lanza dinero, porque se ponían alante a lanzarle dinero también a los artistas, porque son igualados, como le dije anteriormente. Se quieren comprar la misma cadena, quieren ser artistas, señor. Dios mío, incluso Johnny White sin nada mejor. Dejen sus comentarios aquí debajo, dale like, comparte, suscríbanse. ¿Qué opinan ustedes sobre este golpe, un golpe bajo que le acaba de dar lo que es las autoridades dominicanas en conjunto con la FBI? Hay mucha gente involucrada en esto, señores. Las manos son los de aquí, que están haciendo presión desde Estados Unidos para que caigan esos tarjeteros chiperos. Está fuerte esto. Será hasta la próxima.